Mis queridos hermanos y querida familia salesiana en el mundo que también reciben este mensaje, hoy les estoy saludando en este 24 de mayo desde Valdoco, en esta gran fiesta de María Auxiliatriz. Y decir Valdoco significa decir María Auxiliadora, la Madonna de Don Bosco, significa decir Don Bosco, padre y maestro de la juventud, significa decir jóvenes en esta casa, en este patio, escuela de santidad juvenil. Quisiera brevemente referirme a unas cosas que puedan ser recuerdo en esta gran fiesta. En primer lugar, invitarles no solamente a celebrar la fiesta de María Auxiliadora, como bien sabemos, sino a seguir profundizando en esta realidad de la dimensión mariana de nuestra vida. Algo que toca mucho al corazón propio y a nuestra manera de educar a los jóvenes en el mundo. Lo digo esto porque para nosotros hablar de María Auxiliadora es mucho más que hablar de algo devocional. Una devoción se puede tener o se puede no tener. Para nosotros María Auxiliadora es dimensión mariana de nuestra vocación, es sentimiento de madre, es certeza de que ella acompaña nuestra tarea pastoral, es certeza firme como Don Bosco de que ella lo ha hecho y lo sigue haciendo todo. Y al mismo tiempo, quiero dejar un recuerdo que llevo muy en el corazón. Bueno, mis queridos hermanos en todo el mundo donde me puedan encontrar, le recuerdo lo que ya dije al final del capítulo, a su vez dicho anteriormente por un rector mayor precedente, Don Juan Pequi, los jóvenes son quienes nos salvan salesianamente. Es decir, ellos, junto con la gracia indudablemente, son quienes nos mantienen vocacionalmente en forma. Recorriendo el mundo y los continentes, uno percibe enseguida cuando las inspectorías y las casas están llenas de jóvenes o cuando no es así. En el primer caso, la vida brota y habla de futuro y de esperanza. En el segundo caso, debemos comenzar a preocuparnos. Y digo esto para unirlo a otro deseo profundo que llevo en el corazón y que transmito muy fraternalmente. Mis queridos hermanos salesianos, mi querida familia salesiana, nuestra misión prioritaria no es gestionar. No hemos nacido para ser gestores. Ante todo, somos educadores de los jóvenes. Hemos nacido para compartir vida con ellos, para acompañarles en el camino de la vida, preparándoles para la vida y preparándoles para el encuentro con Jesús. Digo esto porque a veces me quedo con la preocupación de si, como un día dijo don Bosco al preguntarse dónde están mis salesianos en Baldoco, yo no puedo tener la sensación de que quizá a veces estamos tan urgidos por la gestión, tan urgidos por la administración de tantas cosas, que otros son los que se ocupan o a quienes les ocupamos de estar con los jóvenes, con los muchachos, con las muchachas. Concluyo. En esta fiesta de María Auxiliadora, pido a María Auxiliadora que realmente nos acompañe, que sostenga nuestro corazón de buenos pastores y que nos dé este entusiasmo y pasión educativa para buscar siempre el ir al encuentro de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas, a buscar su bien y a hacernos ayudar por tantísimos laicos, animadores, que realmente se sienten vocacionados para, junto con nosotros, llevar a cabo la misión. Pero que nunca la gestión, la administración, las ocupaciones nos alejen de los jóvenes. En nombre de Don Bosco, se lo recuerdo y se lo digo a todos con un verdadero afecto, cariño y profunda convicción. Carísimos hermanos, feliz fiesta de María Auxiliadora. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!